El Comité de Finanzas del Senado estadounidense aprobó por 25 votos a favor y 3 en contra el Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, a fin de que sea debatido y votado por el Pleno Senatorial. El acuerdo traerá mucha de la necesaria certidumbre y beneficios concretos a los granjeros, trabajadores y hombres de negocios estadounidenses, señaló el presidente del Comité, Chuck Grassley. La versión que votó este martes el Senado es la que incorporó varias adiciones hechas por la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, la cual dio luz verde por 385 votos a favor y 41 en contra en su sesión del pasado 19 de diciembre. El acuerdo fue también enviado a los Comités Senatoriales de Comercio de Relaciones Exteriores, así como de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones. De acuerdo a analistas, la demora que vive el juicio político al presidente Donald Trump en espera de que el Senado fije sus reglas parece favorecer la aprobación del USMCA, pues el tiempo legislativo podría ser aprovechado para su aprobación plena que podría suceder la próxima semana. El documento que actualiza el original Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 entrará en vigor cuando el socio canadiense haga a su vez la ratificación parlamentaria, lo que ocurrirá una vez que regrese a laborar el próximo 27 de enero.